El transporte, iluminar, los escenarios, decorados de usar y tirar, los residuos del catering, botellas de plástico, son sólo algunos de los aspectos de los rodajes que conllevan impactos ambientales. Instinto, una vez en el mercado, será la primera película de ficción con huella de carbono cero. Esto se consigue a través de un estudio de ingeniería, que una vez terminada la producción, hace un cálculo de cuánto combustible hemos consumido, cuánta luz han consumido los aparatos de rodaje. A partir de ahí empieza un segundo cálculo, una campaña de reforestación de especies de árboles, en este caso autóctonos, de la zona de la región de Murcia. Un compromiso con el planeta que se conjuga con el séptimo arte. Instinto se rueda estos días en escenarios de Bullas, Lorca y Molina de Segura. El 70% del equipo es de la Tierra, incluido su director, el Lorquino, Juan Alvarracín. Es muy esperanzador de cara al inicio de, no solamente hacer un proyecto suelto de vez en cuando, sino al inicio de una industria que permita que toda esa gente pueda vivir de ello sin salir de la región, sin tener que irse a Madrid, a Barcelona o a cualquier otro sitio a trabajar en el cine. Eva Llorac, Fernando Cayo y Javier Pereira, tres grandes del cine español, accedieron a protagonizar esta historia sin mirar el presupuesto que supone un 20% de lo que cuesta de media un largometraje en España. Instinto es un thriller psicológico con un hilo conductor, la agorafobia. Queríamos que además tuviera un conflicto interno muy potente, que se mantuviera a lo largo de toda la historia. El estreno de Instinto está previsto para 2024.